¡Hola, brocas! ¡Están muy bien! Bienvenidos al capítulo número 52 de Ni No Kun y la Ira de la Bruja Blanca. Y bueno chicos, estamos acá en Perdida, justo en donde lo dejamos y quedamos en que íbamos a hablar con la Reina Frida. Pero antes, hay algunas cositas que podemos hacer por aquí. Algunas peticiones, a ver si conseguimos completarlas, ya saben. No podemos dejar a la Reina Frida sola, debemos unirnos todos y enfrentarnos al Shadar, sino de que no sirve haber recuperado nuestros corazones. Mientras nos queda esperanza en el corazón, Shadar no nos podrá vencer. ¿Quién es la que? Ah no, no eras tú, es por aquí, tú. ¿Tienes algo? Mira, ¿alguna vez has visto algo más hermoso que la puesta de sol desde nuestra montaña? Tienes razón señora, es realmente bello. Válgame, qué hermosura, ni el acollado de mi pueblo. Asebra bien esta belleza, es nuestra, podemos disfrutar de ella. Desde esta montaña, vemos todas las tardes como el sol se hunde en el agua y se despide hasta el día siguiente. Vemos como los colores van apagándose uno a uno, cuando la noche viste su traje estelar. Cada vez que lo veo, me embriaga tanta belleza. Vaya, debe de ser fabuloso, me encantaría verlo. Claro, no se lo pueden perder. La puesta de sol de perdida es algo inimaginable, no hay otro igual. Esta señora tiene mucha autoestima. ¿Y te sorprende? Pero tú has visto qué paraíso, a punto de llorar estoy, mira lo que te digo. Bueno, aquí viene esa miretita, venga, dímelo a la cara. Disculpe señora, me preguntaba si podría ayudarnos. Pues no sé si podría, ¿qué es lo que quieres de mí? Para escucharla hablar de la vista, la veo muy convencida de lo que dice y me preguntaba si tal vez no le importaría compartir con nosotros su autoestima. ¿Quieres que te dé autoestima? Qué cosas tan raras dices, hijo, pero veo que son gente de bien. Continúa. Gracias señora, allá voy. Ah, ya tengo autoestima. Bueno, por eso digo, no sirve. Lo siento señora, no me sirvió lo que dijo. ¿Tú? ¿Me das algo? Transmitimos los conocimientos y las nociones de alquimia de generación en generación. ¿Tú tienes nociones de alquimia? Por supuesto, desde niños todos hemos visto a Will haciendo fórmulas de alquimia. ¿Y te ha enseñado? ¿Te importaría compartir con nosotros algunas de tus fórmulas? Por supuesto que no, espero que se diviertan probándolas. ¡Fabuloso, gracias! Ok, conseguimos fórmulas de alquimia. Inesperado. Quería hablar con esta señora, pero bueno. ¿Son extranjeros? Este es nuestro hogar. Perdida es un lugar pequeño, pero aquí todos tenemos un gran corazón. Hermana, qué hambre tengo. Ay, discúlpame hermanito. Ahorita preparo la cena. ¿Qué te apetece comer? Gracias hermana. ¿Podrías cocinarme de nuevo un estofado? Anda hermana. Señorita, ¿ese es su hermano pequeño? Veo que se lleva muy bien. Es cierto que nos llevamos muy bien, pero no es mi verdadero hermano. ¿De veras? ¿Es usted tan amable con él? Que estaba seguro de que era un familia. Como ven, nuestra ciudad es muy chica. Somos como una familia. Aquí todos cuidamos de todos. Atendemos a niños y ancianos como si fueran de nuestra sangre. Caracoles, una ciudad donde todos se tratan como si fueran familia. Qué agradable. Sí, es una bendición. Adoro mi hogar. Vaya, esta joven tiene mucho amor, ¿verdad, Drippy? Señorita, disculpe. ¿Podríamos pedirle un favor? ¿Un favor? Dime. Esto, nos preguntamos si sería tan amable de compartir el amor que tiene en su corazón. Ándale, qué diferentes son los extranjeros. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Quédese quieta, solo será un momento. Ok. Qué bonito. Guardar corazón. Ok, conseguimos amor. Perfecto. Ya está. No sé qué has hecho, pero tengo el corazón más ligero. Hermana, ¿qué hambre tengo? Ahorita tengo la cena, hermanito. Ok. Bueno. Conseguimos acá cien guílderes. Dios. Vámonos de aquí. Ajá, vamos a ver. Hay un par de peticiones. Está la de este señor. Pero la petición del señor es un poco molesta. No sé si tomarla ahorita o después. Mientras tanto, por acá. Ah, la niña esta sí la podemos tomar. A ver. Hola, niñita. Ah, no consigo olvidar ese sueño. Esto, ¿qué sucede? Ayer tuve un sueño muy extraño. ¿Qué clase de sueño? Era distinto a todos los sueños que he tenido jamás. Había una chica que era igual que yo. Tenía mi cara, pero vivía en otro mundo. En el sueño, la chica estaba plantando unas flores que jamás he visto. Unas flores hermosas. Caracoles, qué sueño tan peculiar. Y además, también sentí algo. No sé cómo, pero era como si esa chica y yo estuviéramos conectadas. No sé cómo explicarlo. Holly, yo creo que la muchacha que vio en el sueño era de tu mundo. Seguramente sean almas gemelas. ¿Qué has dicho? ¿Que este chico viene del mismo mundo que la niña de mi sueño? ¿De otro mundo? Así es, yo vengo de otro mundo. Un mundo completamente diferente al tuyo. ¿Es eso cierto? Increíble. ¿Puedo pedirte algo? ¿Por si alguna vez te encuentras a la chica del sueño? Claro, dime. Quiero una flor. Me gustaría mucho tener una de las flores que cultivaba la niña de mi sueño. Si la ves, pídele una flor, por favor. Ok, bueno, dale. Me da mucho sello, es que éxito. Gracias, las flores que he visto eran rosas y estaban en una maceta. Nunca había visto flores así. Creo que es hora de desempolvar cierto hechizo y darnos una vuelta por tu pueblo, Holly. Sí, vamos a ver si encontramos a una niña que se le parezca. Ok, bueno, vamos a usar portal rápidamente para buscar al alma gemela de esta niña ya que estamos. Ok, veamos por aquí. Bien, volvemos acá a Motorville. Y ahora vamos a bajar. Ajá, si recuerdo bien la cosa es... Ah, miren, ahí me indica el camino. Por aquí. El loco por acá. Y ahí está la niñita. A ver qué nos cuenta. Eh, Trippy, esa niña es. Tienes razón, Holly. Ella y la muchacha esa de perdidas son clavaditas. Que me trillen si no son almas gemelas. ¿Qué es lo que quieres? Quería preguntarte una cosa. Esas flores que cultivas, ¿tienes alguna rosa? Claro, tengo tulipanes rosas. Son preciosos. Sí, y me darías unos cuantos. Claro, pero se ha marchitado. ¿Cómo ha marchitado? Sí, mira. Qué lástima. Están un poco secas. Trippy, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿Tengo yo cara de mago? ¿Cómo voy a saber si tú tienes un hechizo para devolverle a las flores su gloria anterior? Claro, puedo usar magia para devolverle su esplendor. Ok. Por acá. Eh. Ahora sí. Ajá. Usar un hechizo. Veamos. El hechizo debería ser... Restauración. Mira, están floreciendo otra vez. Qué hermosura. No está nada mal, Loli. Ah, qué bonitos. Ya están. A ver, niña. Habla conmigo. Ajá. Fabuloso. Las flores han revivido. Guau, eres increíble. Parece magia. Parece, dice la otra. Será vulgar. Eso era magia. Hermosa. Magia de la buena. ¿Eh? ¿No han oído algo? Me ha parecido oír a alguien gritar. Imposible. ¿Puede oírme? ¿Qué hay, muchacha? Vaya tiempecito, eh. Drippy, ahora no. Oye, ¿tú no has oído una voz por ahí cerca del suelo? Pues no. Habrá sido el viento. Volviendo a las flores, ¿podrías darme unas cuantas? Claro, pero prométeme que la próxima vez volverás a enseñarme otro truco de magia. ¿Truco? No son trucos, monada. Son hechizos, hechizos. Como su propio nombre indica. Bueno, Drippy. Drippy está intenso hoy. Bueno, en fin. Vamos a usar acá portal. Ya conseguimos las flores. Así que, perfecto. Vamos a volver para entregarle las flores a la niñita esta. Y bueno. Ok, volvemos. Por cierto, por acá hay otra misión que podemos hacer, pero es un poco fastidiosa. Vamos a ver. Ah, por aquí no es. Por acá es. ¿Dónde? ¿Dónde está la niñita? No estaba por aquí. Está arriba. Eh, me perdí. Ah, está por aquí, de este lado. Ese señor también tiene una petición, pero... Ya veremos. Ah, vamos a agarrar esto ya que estamos. Ok, pastel de carne. Qué rico. Hola, niña. Oh, qué hermosura. Es como la flor de mi sueño. Qué raro. No recuerdo haber visto a este tipo de flores en Motorville. ¿Será que nunca me fijé bien? Las flores tienen algo muy relajante, ¿no crees? Gracias por traerme la flor. Toma, acéptalo, por favor. Uh, me dan muchos regalos. Qué éxito. Y conseguimos seis sellos. Ok. Más cartillas. Perfecto. Y bueno, vamos a ver. Por acá, abajo, hay una petición interesante. Con este animalito de por aquí. Ok, conseguimos acá algo. Ajá. Necesitamos, ¿eh? ¿Cómo se llaman estos animales? Es la noble Yapakaole. Un animal majestuoso como pocos. Siempre ha existido en pérdida. ¡Ve, pupi! Parece que intenta decirme algo. Cierto, este amigo peludo tiene algo que decir. Bueno, hay que usar magia. Vamos a ver... ¿Dónde está? Al universal. ¿Dónde está? Hola, quiero que hagan algo por mí. Me muero de hambre. ¿No oyen cómo me rugen las tripas? ¿No tendrán un sabroso bocado para una Yapaka hambrienta? Vaya, sé que quiere comida, ¿eh? Veamos, dígame, señor Yapaka. ¿Qué es lo que come usted? Desde mi especie nos alimentamos de eno mañana, tarde y noche. Pero yo estoy harto de su sabor unidimensional. Y de esa textura nada apetitosa. ¿Sería un bocado de lujo mucho pedir? ¿Tal vez un capricho de gourmet? ¿Un capricho de gourmet? Exacto. ¿Acaso una humilde Yapaka no puede saborear las delicias de una jugosa banana de Almují? ¿Cómo narices sabe este lo que es una banana? Esto se le escapa a mi intelecto... intelectual. Ejem, una vez vino un mercader que llevaba bananas frescas. Desde la primera vez que las vi, quedé totalmente cautivado. Tengo que probarlas, por favor. Una banana. Si me traen una banana, seguro que les puedo ofrecer a cambio algo igual de deseable. Ok, me da bastantes sellos. De acuerdo, espérenos aquí. Gracias, la tripa me ruge de la emoción. Bueno, vamos a usar a Tajo. Al Mují. La cosa es que esto Yapaka no... Se va a conformar con estas bananas. Va a querer más cosas. Pero sí, toca ir de aquí para allá y de allá para acá. Bueno. Ajá, veamos. La banana la conseguimos con el mercader. Por cierto, hay un montón de peticiones nuevas por aquí. Bueno, recados, mejor dicho. Por acá. Ajá. Bueno, por aquí tienen fragmentos de corazón. Pero creo que voy a pasar por ahora de eso. Ajá. Vamos a ver. Acá. Eso es. La bonera. Vamos a comprar... Bananas. Eso es. Muy bien. Usemos a Tajo de nuevo. Y vamos... Donde está perdida. Ok. Bueno. Supongo que hacemos esta petición. Y ya la del señor la hacemos después porque... Sí, está un poquito fastidiosa la del señor. Luego les muestro por qué. En fin. Vamos a hablar con la Yapaka esta. A ver... ¿Dónde está? Abre universal. Ñam, una banana. ¡Qué delicia! Ñam, Ñam, Ñam. Esto está Ñam de lujo. Qué dulce, qué suave y afrutada. No tiene nada que ver con el hino. Eso te lo aseguro. Mira cómo Zampa está en el paraíso de las bananas. Desde luego que sí. Estoy disfrutando de lo lindo. Ñam, Ñam. Estaba riquísima. Ahora que he probado esa maravilla gastronómica... Veo que me estaba perdiendo grandes cosas. Tengo que probar más delicias. ¿Aún tiene hambre? Vaya bola de pelo tragona. A ver, ¿qué quiero comer ahora? Ya lo sé. Una gamba zafiro. Espera un momento, bigotes. Explícame cómo una Yapaka ha oído hablar de un marisco exótico en medio del monte. Los mercaderes que visitan perdida hablan de delicias suculentas. Creen que no les entiendo, pero no pierdo ripio. Este peludo tiene respuestas para todo. Pues sí, creo que le podremos traer una gamba zafiro. Genial, estoy deseando probarte un delicioso bocado. Bueno, ahora hay que usar portal. Portal, portal no. Atajo. Atajo. Y vamos a Puerto Viquiri. Bueno. Por cierto, aquí... A las gambas le decimos camarones. Y camarones. No sé cómo le dirán esos países. Pero bueno, es eso. Ok, tenemos que ir con el mercader que está aquí mismo, por suerte. A ver. Vamos a comprar. Eso es. Vamos a comprar. Por acá es esta. Gambas zafiro. Perfecto. Bueno, es mal que tengo dinero. ¿Vuelvan pronto? Ajá. Bueno, chao. Pusemos atajo de nuevo. Y vamos a pérdida. ¿Será que la yapaca pedirá otra cosa? Probablemente. Pero bueno, ya veremos. Ok. Ajá. Volvimos a pérdida. Veamos. Por acá la yapaca. A lo universal. ¡Qué alegría! Una gambas zafiro. ¡Qué delicia! Estoy deseando comérmela. ¡Niam, niam, niam, niam! Esto es ñam exquisito. Jamás había probado algo así. Qué tierna, qué suculenta. Y te deja un sabor delicioso en la boca. Ahora entiendo por qué la gente monta tanto revuelo. Con el marisco. Pero tú escuchas a esta bola de pelo. Ahora va de experto culinario. Tiene narices. Desde luego. De comida sabe lo suyo. ¡Niam, niam! Menudo capricho. Todo un lujo. Y ahora el plato siguiente. El plato siguiente. Que no estás en un restaurante de... Rendibú. A ver qué te has creído. Pedazo de fanfarrón. Mmm. Está. ¿Aseguro de que con tanta comida exótica no se le va a revolver el estómago? Agradezco tu preocupación. Pero no pasa nada. Y ahora el siguiente plato. Deseo probar una trufa negra de porcimia. ¿Qué quieres qué? ¿Pero tú sabes cuánto cuesta eso? ¿Dinero? Hablar de dinero es tema al gusto. Lo importante es el sabor. Si piensas que el dinero importa más que los sueños de una yapaca hambrienta. Bueno. Creo que le podremos traer una trufa negra. Ok. Dios. Pues vamos ahora porcimia. A comprarle la trufa a la yapaca. Bueno. Muy exigente esta animalito. Pero bueno. Ajá. Porcimia. Otra vez. Ok. Vamos al mercader que está justo al frente. Veamos. Si no me equivoco. Estaba por ahí. Ajá. Acá está. Bueno. No es mercader. En este caso es una tiendita. Ajá. Perfecto la buhonera. Veamos. Comprar. La trufa negra. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Atajo otra vez. Veamos. Perdida. Ok. Bueno. Probablemente pida otra cosa después. No se crean. Bueno. Ajá. Por aquí. De nuevo. La yapaca. ¿A lo universal? Ah. ¿Qué aroma? Hay miscle, frutos secos, estiércol, una trufa negra. Oh. Va a ser una delicia. De eso no hay duda. Ñam, 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 ñam. Esto es extraordinario. Ah. Válgame, menuda estampa. Una yapaca zampándose a una trufa negra. No hay duda. La trufa negra es el plato por excedencia. Rica en aromas y con un sabor de una profundidad incomparable. Un bocado delicioso para el más experto de los gourmets. Caracoles y que sabe de comida. Y qué lenguaje tan sofisticado. Pero la textura no era nada especial. La siguiente delicia que quiero probar es el crujiente y legendario rábano polar de refrigeria. Este ha cogido carrerilla y ya no para, ¿eh? ¿Cuánto tiempo piensas seguir comiendo este traga... Eh... Traga... Davas. Uf, todavía parece tener hambre. Venga, el siguiente plato. Me rujan las tripas solo de pensarlo. Ok. Ahora vamos a buscar el rábano. En... Refrigeria. Refrigeria. Bueno. Veamos. Refrigeria, refrigeria. Ok. Vamos a ver... Eh... La cosa era... ¿Dónde está el... Ajá, el mercader. Por aquí... Ajá. A ver... Ajá. Vamos a comprar... Por cierto... Aquí está el rábano polar. Eso es. Por cierto, esto aquí... Ah, ya lo compré. Se lo compré a Termi. Perfecto. Pronto lo tendré que usar, así que es normal. Ajá, ajá. Vamos a usar atajo de nuevo. Y este es el último. Perdida. Vamos, ya para acá. Has comido mucho hoy. Todo sea por los sillos que me da. Eso es. Perdida. Ok, veamos. Y... Ajá. Por aquí. De nuevo. Abre universal. Oh, me han traído un rábano polar. Pues, sin más preámbulos, voy a hincarle el diente. ¡Nyam, nyam, nyam, crunch! ¡Mmm! Esta textura tan crujiente es simplemente insuperable. Además, los rábanos polares también son sanos. Ese olor tan divino me da unos escalofríos muy agradables. Me alegro de que le haya gustado. Y ahora afirmo haber comido suficiente. Estoy a punto de explotar. Gracias por consentirme de tantos caprichos y por llevar a esta humilde Ayapaca por una gira culinaria alrededor del mundo. Antes de que me trajeran estos deliciosos bocados, solo había probado el heno y un zapato por curiosidad. Jamás olvidaré estos exóticos sabores. Te prometí una recompensa, así que aquí la tienes. Uh, me da una gema de sanguijuela y 2.500 kílderes. Ok, recado cumplido. Me dan acá algunos sellitos. Uy, me falta uno solo para completarlo. Ah, otra cosa. Tengo una fórmula estupenda para tus experimentos de alquimia. Úsala para preparar algo sabroso. Y, cuando quieras, te pasas por aquí y nos lo comemos juntos. Qué descaro. Es que el pelo sexto no piensa en nada más que en su tripón. Bueno, eso parece. Conseguimos más fórmulas de alquimia, Kroxito. Ok, vamos a ver ahora, chicos. Antes de hablar con la reina... Sí, aquí me queda otro... Otra petición. Bueno, otro recado. Peticiones en el Pokémon. Bueno, leyenda Pokémon Arceus. Aquí son recados. Miren, chicos. Ahí está Horacio. Pero antes de hablar con Horacio, vamos a hablar acá con el recadero este. A ver si podemos conseguir con decoración. Tenemos cuatro... Cartillas completadas. A ver, ¿qué podemos comprar? Negocio redondo. Te permite comprar objetos en la tienda. Precios ligeramente reducidos. Aumenta la experiencia. Este alumno aventajado. Aquí viene el lobo. Te ayuda a sembrar el terror en tus enemigos y hace que suelte más objetos. Me gusta este del lobo. A ver, ¿qué? Ah, este alto es bueno. Te permite acelerar a Tengri. Está bueno también, pero... Este... Quiero que me suelte más objetos. Así que, perfecto. Ok, ahora sí. Vamos a hablar con Horacio. Veamos por acá. A ver, necesitamos medium. ¿Dónde está por aquí? Medium. ¡Holi, eres tú! Debes de tener mucho tiempo libre para tomarte la molestia de subir hasta aquí. Bueno, hemos venido volando con un dragón, pero para ti sí que tiene que haber sido duro llegar hasta aquí. ¿Qué va? Una de las ventajas de ser un fantasma es que puedo ir donde me viene en gana. De todas formas, échale un vistazo a ese tablero de ahí. ¿Has visto esas letras tan raras que hay escritas en él? Son caracteres de la edad de Piedra de los Sabios. Esta aldea es tan remota que aún quedan vestigios de aquella época por aquí. Válgame, esos gravatos no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, ahora que lo pienso, se parece un poco al Nazcano. Puede que al final no sea tan bobo como parece, Retaco. Provienen de las runas Nazcanas. Y hablando del tema, hace tiempo que no te doy nada para que lo descifres. Si echas un vistazo al capítulo titulado Regiones del Mundo en el Bandemercun del Mago, encontrarás algún que otro fragmento escrito en Nazcano. De esta escritura, hay un carácter que solo aparece en un lugar. Mi pregunta es, ¿dónde está? No te preocupes, no es tan difícil como parece. Bueno, un poco, sí. Ja, ja, ja. Cuando lo descubras, me lo dices. Ok, vamos a ver rápidamente de lo que habla aquí nuestro amigo. Eh, ajá. Vamos a Regiones del Mundo. Y resulta que en las Tierras Estivales Sur por aquí, bueno, no se los voy a mostrar todos, pero me hablan de la fumarola. Ok. Y, bueno, básicamente, acá, este, este es el carácter que no se repite, solamente lo tiene la fumarola. Así que esta es la respuesta. Ahora, no me acuerdo si es fumarola o la fumarola. Vamos a ver. Eh, voy a probar fumarola y si no, entonces es la fumarola. Veamos. Por aquí. Fuma. Fuma. Ro. Ok, ¿qué hace, Dippy? Ya lo tienes, Oliver. Cada área marcada en los diferentes mapas se corresponde a un número escrito y nazcano. Y el único carácter que aparece es el 6 junto al Habal al Dukan. Parece que ya empiezas a saber manejar el Van de Mecum del Mago. Eso se merece una recompensa. Bueno, me da velo. Gracias, Horacio. Seguro que me resulta muy útil. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Sabes algo sobre una isla donde hay un monumento con algo escrito en nazcano? Está en el mar que se encuentra al oeste de Berbina. ¿Sabes a cuál nos referimos? Al oeste de Berbina. Ah, creo que es donde hubo una gran batalla durante la Guerra de los Magos. Pero estoy seguro de que antes había una isla mucho más grande ahí. ¿De dónde habrá salido esta nueva isla? Bueno, mamá siempre nos ha dicho que ella creó todas las islas que hay por aquí. Puede que al fin y al cabo no se la estuviese inventando. ¿De veras? Entonces la madre de los duendes puede crear cosas mediante la magia. Interesante. ¿Qué? ¿Crees que no eran patrañas? Ja, mi madre es una caja de sorpresas. Espera, ¿cómo sabías tú eso? Eh, ¿cómo yo? Esto, buena pregunta. No me acuerdo. ¿Cuántas cosas sabes, Horacio? Apuesto a que no hay una sola cosa que no te sepas del bandimekum del mago. ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo es que sabes tantas cosas sobre el pasado lejano? Te lo dije, rena cuajoso y el sabio eterno. ¿Y qué tiene que ver el hambre con las ganas de comer? Esa no es una respuesta. Pero eso es todo lo que consigo recordar. Soy Horacio, el sabio eterno. Aparte de eso, tú y yo sabemos lo mismo. ¿De verdad no te acuerdas? Estaba convencido de que viajar por el mundo me ayudaría a recuperar la memoria, pero ahora ya no estoy seguro. A veces siento como si me viniesen los recuerdos, pero acabo perdiéndolos y me quedo como estaba. Pero bueno, ¿qué me está? Lo importante es que puedo ir a donde quiera. No me voy a preocupar por algo tan insignificante como haber perdido la memoria. Claro. Bueno, mientras tú estás contento. Estaré bien. Si me acuerdo de algo, serán los primeros en enterarse. Eh, los estaré esperando donde nos vimos preocupadas por primera vez. ¡Hasta la próxima! ¡Oh, qué interesante! Bueno, chicos, ahora sí. Vamos a salir de acá. Y... Vamos a hablar con la reina para arreglar la varita. La estrella del alba. ¿Vemos? ¿Podemos dar comienzo a la ceremonia, Oliver? Ok. Eh, sí, claro. Cuando quiera, majestad. Oliver, ¿conoces un hechizo llamado restauración? Sí, lo conozco. Devuelvan los objetos a un estado anterior antes de que se rompieran o envejecieran. En realidad, lo que se revive es la memoria que contienen los objetos. Solo el hechizo salto temporal permite manipular el tiempo. Creo que el hechizo restauración será capaz de devolver a las piedras mágicas al estado en el que estaban hace 15 años. Ah, ya lo entiendo. Así tendrán la misma antigüedad que la estrella del alba de hace 15 años, ¿no? Exacto. Necesito combinar el hechizo restauración con el ritual necesario para juntar las piedras con la estrella del alba. Válgame, eso suena muy cansado. ¿No será eso demasiado hasta para usted, magnificencia? No va a ser nada fácil. Comprendo por qué Marca Sin se mostró reacio ante el desafío, pero creo que seré capaz de hacerlo. Muchas gracias, majestad. Y ahora, sin más dilación, que empiece el ritual. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Conseguimos la estrella del alba por completo. El ritual se ha completado. Eso que sostienes es la estrella del alba en su estado original. Harías bien en consultar el bandemecún del mago. Gracias al poder de la varita, habrán aparecido nuevas páginas de hechizos. Ok, tenemos abrazo curativo. Tómbola. Invocar, invocar es muy interesante. Caracoles, qué buena pinta tienen. Estoy segura de que el hechizo a invocar te va a resultar de gran utilidad. Me imagino que ya te habrás enfrentado a algunas de esas pobres criaturas, los guardianes a los que Shadar ha roto el corazón. Al derrotarlos sostuviste una gemas de los más peculiarnos, ¿así? En verdad, soltaron unos pedros coge de colores. ¿Te acuerdas, Oli? Esas gemas son un gesto de gratitud de los guardianes y contienen parte de su espíritu y de su fuerza vital. Caracoles. Cuando utilices invocar, podrás canalizar la energía que reside en las gemas y recurrir a la fuerza de los guardianes durante la batalla. Con su poder en tus manos, creo que serás capaz de mantenerte firme ante Shadar. Muchas gracias, Majestad. Creo que ese hechizo me va a ser de gran ayuda. Jeje, no está andando de mal, ¿eh, Oliver? Me apuesto en lo que sea que Shadar está temblando de miedo ahora mismo. Sin duda, ahora estás mucho mejor equipado para enfrentarte a Shadar, pero un gran obstáculo le separa de él. Y dale a la bola. ¿Qué tripa se la ha roto esta vez? Shadar habita en el castillo de Sin Retorno que se encuentra al norte, al otro lado de la ciénaga infecta. Los viajeros que se ven envueltos por los enfluvios malignos que despide esta ciénaga pestilente desaparecen para siempre. Un momento, la ciénaga infecta. Mi, mi, mi. ¿Qué pasa, Estela? ¿Has oído hablar de ella? Mi padre me habló de ese lugar ese tiempo. Me dijo que está cubierta por una niebla tan oscura que ninguna luz es capaz de atravesarla. Según me dijo, la única manera de despejar la niebla es tocando el clarín. El clarín. Recuerdo que dijiste que seríamos nosotros los que volveríamos a tocarlo, Estela. Sí, el clarín es un símbolo de paz que fue creado por los tres reyes de este mundo. ¿Cómo era la rima? Con robusta madera almujense, se talló en Villa Cascabel con esmero sin fin un mágico instrumento que en Porcinia recibe el hermoso nombre de clarín. Estoy impresionada con tus conocimientos, Estela. No cabe duda de que eres hija de un gran sabio. No es más que una poesía que aprendí de pequeña. Así que si pegamos un buen bocinazo con el clarín, ese tendremos despejado el camino en la ciénaga infecta, ¿no? Así es. Y lo primero que se necesita para crear el clarín es un leño sagrado. Con robusta madera almujense. Creo que ha llegado el momento de hacerle una visita a la Bacalifa. Tenemos un nuevo destino. Y bueno, chicos, eso sería todo por ahora y en el próximo capítulo veremos qué hacemos. No sé si hacer esta petición, por cierto. No es difícil, pero es un poco fastidiosa. En fin, ya veremos qué hacemos. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De con eso, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si managas, se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.